Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de coleccionismo en el que hoy vamos a hablar pues de lo que supondría vender una colección. El otro día subimos un vídeo por aquí, por el canal, hablando sobre coleccionismo pues de un solo sistema, multisistema, diferentes implicaciones que tenía todo esto y pues dije una serie de cosas y entre ellas pues que a lo mejor vendí algunas cositas de mi colección y de ahí surge también la idea de este vídeo y a raíz de algunos de los comentarios pues de algunos de vosotros que me habéis dicho si no lo utilizas o si no tienes especial apego por esas cosas, véndelas otros me habéis dicho no lo vendas que te vas a arrepentir, pues bueno he dicho vamos a hacer un vídeo, ¿vale? puntualizando un poquito todo esto y más que nada pues diferentes implicaciones que me surgen a mí cuando me planteo vender la colección o vender parte de la colección o vender algún sistema o vender determinados juegos pero antes de empezar pues bueno quería decir que Akira Toriyama ha fallecido hace una semana más o menos a lo mejor un poquito más en función de cuando se publica este vídeo y decir pues bueno que descanse en paz ya que es uno de esos creadores que hizo la serie Dragon Ball que para mí pues es una de esas pues que son súper míticas que desde pequeño pues me veía los animes, era de mis series favoritas, muchas veces seguramente pues cuando veis los vídeos veis que llevo este tipo de camisetas de Son Goku o de Gohan y demás, Vegeta porque son personajes pues de una de las series de animación que más me gusta y que han hecho que me guste el anime así que pues nada desde aquí un riff que descanse en paz el bueno de Toriyama, ¿vale? porque creo que es uno de esos creadores que expandió a todo el mundo del anime a muchos de nosotros y que sobre todo gente pues de mi quinta más o menos unos cuantos años arriba unos cuantos años abajo pues crecimos con Dragon Ball, os supuso un punto de inflexión en nuestra vida muy importante incluso a día de hoy, ¿vale? tiene un tirón bastante fuerte, hay un montón de series nuevas, de películas nuevas de animación que van saliendo, de videojuegos, así que pues bueno hemos perdido uno de los grandes, una de esas mentes privilegiadas que hicieron una de esas grandes sagas, ¿no? y bueno dicho esto también deciros que vamos a hablar como os decía de todo el tema de lo que puede suponer la venta de una colección o cositas que yo pienso en relación con esto como siempre pues nada, vosotros me dejáis por abajo por los comentarios si vosotros alguna vez habéis pensado en vender parte de vuestra colección o vender ciertos títulos o vender un sistema o si nunca lo venderíais o que os llevaríais a la tumba a todos vuestros videojuegos o algunas cositas de las que hablemos que a lo mejor a mí no se me han ocurrido alguna implicación que tiene el vender determinados productos, determinados videojuegos enanos que te pueden crecer en el jardín, lo que sea, ¿vale? si no se menciona en el vídeo pues también lo dejáis y también por vuestra opinión, si estáis de acuerdo o si no estáis de acuerdo también lo podéis ir dejando yo he dejado por aquí, pues bueno, me he hecho una pequeña lista, ¿no? con cuatro o cinco cosas y la primera de todas y más importante que se me viene a la cabeza cuando pienso en vender parte de mi colección que en mi caso sería empezar a vender algo más de Super Nintendo porque es un sistema pues que no tengo ahí mucha nostalgia por él, como dije en ese vídeo pues de pequeñito sí que tuve las Super Nintendos de mi primo sí que jugué algunos juegos pero era muy pequeño entonces pues el factor, ¿no? de vincular con los videojuegos no lo tengo tan grande como con otros sistemas como puede ser PlayStation 1 que fue la primera consola que tuve y ahí ya sí me explayé, era más mayor y sí que desarrollé ese vínculo con determinados videojuegos, ¿no? pues con Super Nintendo no lo tengo tanto, ¿no? y entonces pues bueno, por tema de espacio por tema de que a lo mejor pues puedo sacar de ahí un dinero que puedo emplear para ampliar otra colección que sí que tengo más ganas, he empezado a pensar pues si lo vendería, si no lo vendería también deciros que yo nunca he vendido nada de mi colección más allá del año pasado y de hecho creo que hice un vídeo pues vendí algo de morralla que pues me puse a ordenar alfabéticamente pues los típicos todos, ¿no? a ver qué tal estaban los estados, qué me faltaba, algún manual que no tenía algunas carátulas pues que estaban muy reventadas, fotocopiosis, cosas que no quería y demás hice una limpia importante, ¿vale? saqué un par de pilas así de videojuegos pero la verdad es que yo no me complica la vida, no lo vendí ni nada, cogí y le dije a Miguel que buen amigo aquí de la mafia de Guadalajara, como digo yo, de los coleccionistas pues que nos juntamos, hablamos entre nosotros y demás, que él sí que pues está más puesto en la compra y venta del mundo de videojuegos, le dije toma tío, topa a ti quédate lo que quiera, vende lo que quieras y si sacas algo pues bueno, pues me das dos o tres jueguitos que a mí me molen y demás y así lo hicimos y cuando él lo vendió tal no sé qué pues luego me regaló dos o tres juegos que él sabía que a mí me molaban y fin y paz de la historia, yo me quité la mierda por así decirlo, cosas que no quería y me cayeron dos o tres jueguitos pues guapos que sí que me interesaban así que dije pues venga, solucionado, ¿qué pasa? que cuando tú ya vas a vender a lo mejor pues un sistema entero o un cierto número de lotes de un catálogo que quieres, que tienes, perdón y que quieres vender, pues pueden surgir determinadas cosas que son las que vamos a tratar en profundidad en este vídeo y perdonad que nos hemos alargado mucho al inicio del vídeo y se ha hecho a lo mejor un poco denso pero bueno, el primer componente que yo veo que es lo que más me cuesta a mí, por lo menos lo que más me tira para atrás y lo que hace que me piense tanto si vender una cosa, si no venderla y todo el rollo este y de que aquí salga este vídeo, ¿vale? que es todo el tema del componente psicológico, el componente psicológico me refiero a lo difícil que me resulta desprenderme de cosas o lo diógenes que soy de acumular todos estos videojuegos, ¿vale? pues el decir, joder, a pesar de que sí que me gustaría a lo mejor pues ese espacio de destinarlo a otro sistema esos videojuegos me los quito de encima y amplío por otro lado sí que es verdad que muchas veces digo, joder, pero este juego aún me le pasa un par de veces me mola, aunque no le tenga ese cariño, ¿no? para tenerlo en la colección que diría, este no los vendería aunque no fuese por una necesidad ex extrema aunque no me pase eso, sí que es verdad que dices, joder, a ver si me voy a arrepentir joder, que estos juegos, muchos de ellos llevan 6, 7, 8 años en la colección, ¿no? empiezas ahí a darle vueltas, empiezas a decir si es una buena decisión si es una mala decisión, si te vas a arrepentir a ver si luego me va a pegar la taradura y una vez que lo haya vendido todo digo, joder, pero este no tenía que haberlo vendido me lo voy a volver a comprar, ¿no? todo ese factor psicológico de decir, hostia puta, a ver si esto no va a ser tan buena idea es una de esas cosas, pues que yo le doy demasiadas vueltas quizás es una de las cosas que más me tira para atrás a la hora de vender una de ellas, ¿vale? porque por aquí como os decía, tengo diferentes otra cosa que sí que es verdad, que yo no estoy en esas porque tampoco es que vaya a querer vender toda la colección y nada por el estilo pero una cosa que yo creo que no se habla y que a veces hay que hablarle y que creo que es importante, es que tú cuando vas a vender, pues por ejemplo una colección de Playstation 4, os pongo este ejemplo porque puede ser posiblemente la colección con más títulos que tenga o Playstation 1, que rondará los ciento y pico tú no puedes decir, venga, pues vendo mi colección y pones tu colección a la venta y tú no puedes pedir por esa colección, por ese gran volumen de títulos pues decir, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? 5.000 euros, ¿por qué he calculado? pues que todos los juegos, este vale tanto este vale no sé cuánto, este vale 100, el otro vale 20 y tal porque al final estás poniendo un conjunto y al ser una compra al por mayor el comprador dirá, coño, que yo voy a comprar todo esto pues yo quiero que el juego me salga más barato y posiblemente la gente que quiera comprar una colección entera será un vendedor, ya sea a través de Vinted, Wallapop, Ebay o lo que sea o incluso una tienda, entonces tú vas a tener que dejar bastante más barato si estabas pidiendo 5.000 euros, por poner un ejemplo pues a lo mejor te pueden pagar 3.500 porque eso tiene que tener un margen de beneficio eso es una cosa que hay que tener en cuenta si lo quieres vender todo junto si quieres quitarte de historia, si no quieres estarte a juego por juego, ir vendiéndolo y sacarle el máximo precio posible a esa unidad si vas a venderlo todo en conjunto entiendo que la persona que te lo va a comprar es un profesional para venderlo a no ser que sea una persona y permitirme la expresión un tarado que quiera decir no, es que ahora voy a coleccionar Playstation 1 y me voy a comprar directamente una colección ya de 100 títulos que no le veo mucha lógica digo un tarado porque al final pierdes una de las cosas bonitas que es del coleccionismo que es ir bicheando ir haciéndote tus listas ir buscando videojuegos ir mirando que te interesa este mes pues voy a ver si me puedo hacer con estos 3 títulos y los puedo cazar quitas todo ese proceso que muchas veces pues es muy bonito y ya si eres una persona que sale de caza por así decirlo que sale a bichear tiendas de forma presencial y demás pues estás perdiendo un poco el proceso estás perdiendo un poco la magia de coleccionar y de salir a comprarte algún que otro videojuego decir joder pues este fin de semana que tengo libre en el trabajo voy a quedar con un colega nos damos una vuelta por el CES nos vamos luego al game nos tomamos una hamburguesa y nos bebemos una cerveza pierde todo ese proceso entonces yo por ahí a lo mejor no le veo mucho más el sentido y de ahí que os diga que posiblemente pues sea un profesional que vaya a dedicarse a revender esos juegos entonces él tenga que tener un margen de beneficio un margen de beneficio porque también si es una persona que sí que tiene colección y está interesado en ciertos títulos de esa colección pues no te va a comprar los 100 juegos a lo mejor de allí le interesan 20 y que hace con los otros 80 te compra todo para luego tener que estar el pringao vendiéndolo peleando con uno o con otro que ahora entraremos en eso pues yo entiendo que no entiendo que vas a tener que venderlo a un precio más bajo ¿vale? y así quitártelo todo de golpe en mi opinión personal que yo no estoy en ese punto de querer vender nada así yo en caso de que me quitase algo a lo mejor me quitaba pues dos o tres jueguitos luego otros dos o tres jueguitos con el paso del tiempo ¿sabes? a lo largo de un año o de dos o lo que sea para ir despejando pues un sistema para ir ampliando otro y hacerlo de una manera progresiva más orgánica ¿no? más pues no de golpe entonces pues yo creo que una persona ¿vale? no te va a comprar todo un lote de 100 juegos si solo le interesan 10 y entonces si solo le interesan 10 a lo mejor tienes que venderlo todo de una a un profesional y perder dinero y ahí os digo que mi opinión es que es mucho mejor porque te quitas de muchísimos problemas y te quitas de muchísimas historias historias como son el tener que ir haciéndolo artículo por artículo para que cada juego pues lo puedas vender al valor de mercado sin perder pues ese porcentaje que se quedaría una tienda si los quieres vender a particulares entiendo yo ¿vale? entiendo yo que ya os digo por abajo por los comentarios me dejéis vuestra opinión como lo veis vosotros lo que pensáis vuestra experiencia lo que queráis pero si es así pues te metes en unos jardines y en unas historias que tienes que tener muy en cuenta como es todo el tema de que te van a regatear te puedes tener algún tipo de problema te estafa puedes estar bastante pringado yendo a correos un día así y otro también a entregar paquetes todo el tema de que a lo mejor te puede venir hacienda ya sabéis o si no lo sabéis pues os lo cuento no es que ya esté muy puesto y que sepa exactamente cuánto es ¿vale? pero no sé si superas por ejemplo en Wallapop cierto número de artículos y... o de ventas ¿vale? o de dinero ganado tienes que declararlo entonces si te quieres quitar una colección de 100 títulos y los vas vendiendo uno por uno tendrías que declarar eso tendrías que rendir cuentas con la agencia tributaria española o sea eso son ya palabras mayores quiero decir de ahí se van a quedar una parte de dinero entonces pues no sé qué es mejor si coger y ir a una tienda y dárselo todo y aunque te paguen un poquito menos va todo para ti o pegarte la paliza y artículo por artículo paquete por paquete carrera hacienda y tal que te metan ahí un puro y que te quiten un poquito pues yo no sé ahí qué saldrá cuenta ¿vale? no sé si me he explicado y luego otra cosa que si empiezas a venderlo tú pues a lo mejor empiezas a vender tu colección de Playstation 3 y el Splatterhouse te lo quitan de la mano ¿vale? y luego llega y tienes allí 10 o 12 títulos que son morraya pura a ver cómo te quitas eso de encima entonces pues bueno eso es otro tema que hay que tener bastante en cuenta que no todos los juegos tienen la demanda que puede tener una joya un juego más exclusivo que a lo mejor pues lo pones a la venta y te escriben 35 personas cada uno es allí y hay hostias por el videojuego pero a lo mejor subes un juego que es morraya pura o subes un juego que es pues muy común y que hay muchísimos a la venta y te puedes tirar para vender eso allí tres vidas ¿no? y su hijo sigue allí poniendo el anuncio en Wallapop y sigue el anuncio después de dos generaciones entonces pues bueno ese es otro otro problema así que pues no sé cómo veis todo esto también todo el tema de la logística porque al final vas a tener pues que crear muchos paquetes hacer muchos envíos estar negociando ¿vale? con el comprador ¿no? pues te doy tanto pero el envío va por fuera o te lo dejo en tanto con envío incluido y al final pues el tratar con la gente pues si es un trato o dos tratos quiero decir si dos o tres juegos pues bueno muy mala suerte tiene que ser para quedar con toda gente o que se quieran aprovechar o que te quieran racanear o tal pero cuando empiezas a subir el número de videojuegos que quieres vender pues de manera exponencial pues va a ir subiendo el número de personajes de la villa de este señor que te puedes encontrar ¿no? pues imaginaros ¿no? todo lo que pueda haber por ahí toda la fauna que puede estar intentando rascarte o que te llegue el juego y diga que le devuelvas el dinero porque no había visto que en el manual en la contraportada tenía una manchita de no sé qué y mil historias que nos pueden surgir entonces por ese lado yo no sé hasta qué punto puede todo esto pues salir a cuenta la verdad que yo espero nunca tener que vender mi colección y espero nunca que tener que desprenderme de todos estos juegos que tengo aquí porque la verdad que los quiero muchísimo y estoy súper contento y súper feliz pero hostia tú si un día tuviese que deshacerme de ellos la verdad es que me da miedito ¿vale? toda la historia que tendría que montar y sinceramente yo en ese caso tiraría por ir a un Canadian tiraría por ir a una tienda especializada ¿vale? y decir mira tengo esto míralo todo bien mira bien todos los estados no quiero ningún tipo de lío no quiero ningún tipo de historia me das un precio te lo llevas top allá yo contento que necesito el dinero tú contento porque tienes los videojuegos y puedes seguir haciendo que tu negocio siga funcionando y paz porque si no nos pueden salir pues como hemos enumerado aquí un montonazo de historias detrás de vender videojuegos ¿vale? puede haber un montonazo de historias para no dormir que nos pueden surgir así que no sé vosotros como lo veis como siempre pues por abajo por los comentarios pues me lo dejáis ¿vale? pues vuestras opiniones y me dejáis también vosotros si habéis vendido si habéis tenido alguna experiencia pues con la venta de colecciones y demás yo sé que alguno de vosotros alguna vez me habéis dicho joder pues yo me tuve que deshacer por necesidad de tal sistema y actualmente ya solo colecciono esto otro ¿no? pues bueno no sé cómo lo habréis hecho si podéis dar algún consejo a la comunidad para gente que se encuentre en esa situación a lo mejor que lo esté pasando mal y que quiera vender su colección o tenga que estar vendiéndola y esté teniendo problemas o no le esté teniendo la facilidad o la forma no esté dando con el kit de la cuestión ¿vale? y esté consiguiendo venderla pues de una manera ¿vale? pues que sea aceptable para todo el mundo tanto para el comprador como para el vendedor pues lo que podéis ayudar como siempre pues nada yo súper agradecido y la comunidad también y eso era un poco pues lo que yo había pensado a raíz de decir joder si vendiese yo algo ¿qué cosas me podrían surgir? ¿qué enanos me podrían crecer en el jardín? en fin hermanos espero que hayáis disfrutado de este pequeño vídeo yo la verdad que encantado de hacer todo este contenido del feedback que dais a estos vídeos que sois unos auténticos fenómenos así que nada nos vemos en un próximo vídeo besito enorme chao